El discurso del rey, esta es la sintonía, Federico, de esa película, porque hemos querido, por un lado, hablar de películas en las que los reyes y reinas son protagonistas, o los príncipes, princesas e infantas, y por otro lado, cazar los gazapos históricos, que son muchos, y no solo las producciones españolas. También en las iglesias, que siempre se dicen en la BBC, hacen una regustión. La BBC mete la pata como todo el mundo, aunque nadie tanto como en las series españolas. La idea nos la ha dado The Crown, y esas informaciones que se han ido produciendo cada día, prácticamente desde que se estrenó la tercera temporada, los que la hemos ido siguiendo, además, así, cada día nos veíamos un capítulo, nos sorprendíamos de decir, anda, mira, hoy hablan del de la princesa Margarita, y leías que no hay veracidad en todo lo que cuentan, que, por ejemplo, la princesa Margarita no encandiló de aquella manera al presidente de los Estados Unidos. No ha habido ningún presidente de los Estados Unidos, desde Washington, con el aspecto de patán ridículo que sacaron a Lyndon Johnson. Efectivamente. O sea, y además, la foto que sacaron para justificar lo que la propia productora debía estar en pecado, sacó una foto en la que está la reunión real, no es en una mesa, es tomando un cafecito, que está Lady Bird, que tampoco se parecía ahí, porque sacaron una chata. Y si Lady Bird era un pájaro, le llamaban así porque además era un pájaro. Ya metieron la pata en la segunda con el encuentro con John Kennedy y su señora, con Jackie O. Parece ser que en la serie... Mira, hay una patología en los ingleses. No perdonan a los americanos. A los españoles nos socian hace cuatro siglos, pero a los americanos hace dos. Y no les perdonan que hayan salido más guapos, más fuertes, mejor personas, más buenos, más listos, más espabilados, y más ricos. No se lo perdonan. Y no se lo perdonarán nunca. Les llaman los primos. ¿Qué primos? Deberíais llamarle tíos, por lo menos. Pero pasa en el espionaje, en la política, siempre. Es que son muy bordes. Sí. Hay una especie de frontera invisible, porque hay muchos romances, y ahora en Netflix sacarán 28 películas navideñas del tema de una princesa inglesa que se enamora de un patán americano, etcétera, etcétera, como si fuese... Nunca es al revés. Una frontera... Exactamente. Nunca es al revés. Exactamente. El hombre que es petrolero, además. Justo. No, o que ha descubierto el cartón de los Starbucks, ¿no? Como esa película también. Por ejemplo, me hago pasar por una jovencita normal y me voy a un Starbucks, oh, caramba. Sí. Tienen café y todo. Bueno, pues ahora Juanma y Dani nos dicen cuáles son sus títulos favoritos en cuanto a monarquía, pero para repasar gazapos, Federico, a la cabeza de lo que han comentado nuestros oyentes, la serie de Isabel, con eso que contabas tú de la Catedral de Cádiz. Pero vamos a ver, pero cómo es posible que los reyes católicos cuando están terminando la reconquista, después de una guerra civil en Castilla de 10 años, después de 20 años de guerras en Italia con Francia, se lanzan a 10 años de guerra en Granada, no digan nunca España. Aunque no dicen paisos catalanes, como lo han hecho pocos los catalanes, que debería estar prohibido que se acerquen a la historia de España, porque ni la conocen, ni la respetan, no tienen ni idea, pero no ya en una temporada, en dos. Pero es lo que decíamos el otro día. No dicen nunca España, pero bueno, si lo decían continuamente. Cuando hablábamos de la de Amenábar, ¿por qué no se documentan? Si es que contratas 10, 12 historiadores... Pero si es que lo de Amenábar es todo mentira. Nunca ocurrió eso. Dicen, ¿no ocurriría algo? No, no ocurrió nada. Por la tarde hubo un incidente en el casino donde estuve yo el otro día en Salamanca. En el casino, otros profesores que estaban peleados con un amuno. Nunca pasó lo que se dice. Se lo inventó un tal portillo, lo repitió Hugh Thomas, que como es inglés, pues no tenía mucha atención a España. Y viene este tío que ha leído un refrito en Pérez Reverte y se lanza a hacer una película. Analfabeto funcional. La película, no sé lo que será, pero es mentira. Y les da igual. Es que encima les da igual. Bueno, siguiendo con el ejemplo español, en la de Felipe y Leticia que se hizo, es verdad que es un poco de risa meterla en esta sección, solo la cara de Dani, ¿verdad? Porque esto de histórico no tiene nada. El gazapo era Felipe, el rey Felipe, entonces príncipe, conduciendo por los túneles de la M30 en 2004, cuando ni siquiera había habido proyecto de levantarnos. De túneles, sí. Efectivamente. Hay otra serie que es bastante criticada, se titula The Spanish Princess, es de, en este caso, la cadena HBO, retrata a Catalina de Aragón, la pone como una déspota maléfica cuando parece que todavía la guardan respeto en el Reino Unido. Fíjate, ¿sabes dónde aparece bien? En Los Tudor. Sí, efectivamente. En Los Tudor, que la hace la Kennedy, que además estaba muy bien en esa época, ha visto recientemente a Kennedy en otra serie, está tremenda, es como, pero grandísima actriz, está como una mesa camilla detectivesca, es muy buena. Pero, pero es que, primero, no tuvo ni ocasión de ser mala, la pobre. La trataron, pues eso, la casaron con un hermano, luego con el otro, le salió polígamo, no vígamo ni trígamo, sino polígamo, hasta ocho mujeres que tuvo el barba azul, la pobrecica. Pues critican, por ejemplo, a la reina Isabel vestida de armadura, luchando en Granada. Dicen, hombre, yo creo que Fernando no hubiera estado mal también, Fernando fue el que dirigió, que saliera en algún plano que no salió. Fernando fue el que dirigió la guerra. Isabel solamente fue a caballo cuando secuestran a su hija en el Alcázar de Segovia, que creo que eso no lo cuenta porque son analfabetos estos progresos. Repito, progresos catalanes, educados en el odio a España y en el desconocimiento. Le secuestran a la hija, los de Segovia. Entonces, ella, embarazada de siete meses, se presenta a caballo en Segovia, ella, con cuatro detrás, y la ciudad en armas, con sus orcas, sus cuchillos, sus lanzas y tal y cual. Dice, esta ciudad, les dice a los tíos que están allí, llegué a caballo, esta ciudad es mía, me la dio mi padre y vais a soltar ahora mismo a la princesa de Castilla. Y los tíos, que la podían haber degollado en ese instante, como divinas palabras de Fallinclan, se acochinaron. Uy, 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 vamos a sacar a la princesa, a lo mejor hemos metido la pata, esta no es lo que decían, fíjate si no es lo que decían. Eso sí, que cabalgaba mucho, estando embarazada, también, que fue el pro, pero a caballo, estando Fernando el Católico, que era el mejor general de la época, ¿para qué? Bueno, haremos un programa de Gazapos, Federico, porque no solo de series históricas, sino de series y películas en general, pero ahora también ellos tienen, Juan Maidani, sus favoritas. Hombre, todo el mundo sabe que la única película de monarquía sin ningún fallo es el príncipe de Zamunda. Justo, no hemos hablado, y iba a decir exactamente la misma película. No, es muy buena comedia, es buenísima. Yo creo que está basada en hechos reales, ¿no? Está basada en hechos reales. Pues como va a ser el príncipe de Suasilandia. Pero, ¿y no ibais a decir la princesa prometida? Pues también la traigo. Esa no. También la traigo. Por cierto, del príncipe de Zamunda se está rodando una segunda parte muy tardía ahora mismo. ¿Con quién? Con Eddie Murphy. Y ha metido a Wesley Snipes, otro matado de la vida, que, bueno, yo creo que va a ser magistral. Esa película era muy divertida, un príncipe de una república imaginaria de África que decide desobedecer las órdenes de la familia real y no casarse con la chica que tiene que casarse y se va a Nueva York a trabajar en un McDonald's que no es un McDonald's. Y le dicen que te den a ti también, amigo. Y acaban amorándose de la hija del dueño de... No soy serios. Es que no puede ser. Pero es buenísima esa película. Esa película es la segunda al príncipe de Zamunda. Bueno, pues le hubiera alegrado la vida, porque esa es muy triste. Esa corte es muy triste. Hombre, esa escena famosa del cepillo de dientes del pene real está limpio, señor. La limpiadora real, la limpiadora real, eso es verdad, sí, sí. Bueno, ¿Troya sería una buena película de monarquías de alguna manera? Oye, no, no. Y además de verdad, y además de dos dinastías y dos monarquías rivales. Sí. Que claro, es que estamos hablando de Troya. No sale Esparta como tal, aunque estaba ahí en la trastienda, pero desde luego Agamenón. Sí. Bueno, es que es... Porque Aquiles es un ser raro, es un semidiós y tal, pero el otro no. Agamenón tiene una idea clara de que la única manera de tener una monarquía helénica, como finalmente se consiguió, es cargándose Troya. Y no para hasta que se lo carga. Creo que de esta salen con... Es... No sé, no me acuerdo ahora del nombre. Es la mujer del protagonista de The Walking Dead. La actriz que... Rose Vaem. No. Bueno, en cualquier caso, sale con una sombrilla de... Con una sombrilla en Troya, con una sombrilla de estas de varillas, cuando la sombrillas en esa época... Elena. La que hace de Elena. Ah, Diane Kruger. Diane Kruger. Y creo que en un plano se les pone un avión también, ¿eh? Anda, que parezca hora de chiste yo. La mujer del novio de no sé quién, que ha tenido un hijo ahora, o sea, la sigo... Sí. Pues sale con una... La anoréxica. Sí, sale con una sombrillita de varillas como si fuese del siglo XVIII y también está considerado un bazapo interesante. Pero había varillas, ¿eh? Había varillas, ¿eh? Sí, para las sombrillas. Perdona, los atenienses inventaron casi todo y lo que no venía de China. Es que China llevaba mil años inventando cosas. Del chino, de hecho. Claro. Bueno, eso es lo que decía Baroja. Dani. Decía, en Austria empieza el chino. Dani, un título. Excalibur, de John Burman. Es una película que mezcla armaduras brillantes y barro. O sea... Sí. Y luego a mí me encanta esa película por la presencia de Helen Mirren naciendo de Morgana, que para mí es como un icono sexual. Me encanta esa mujer. O sea, cuando era joven sigue siendo muy atractiva, pero cuando era joven era un auténtico bellezón. Y creo que es una cierta... La película en general, el casting es muy bueno, es muy acertado. Pero escoger a Helen Mirren para hacer de Morgana me ha parecido una cierta. Oye, y de esa serie, Interminable Camelot, el primer caballero. Ah, buena peli. Muy buena. Romántica. Muy bonita. Claro. Pero muy bonita, ¿eh? Gran papel que hace John Connery. Rosarger y Julia Ormon, ¿no? Julia Ormon, que cayó en desgraciado porque luego desapareció. Y ahí está, brutal, es donde mejor la he visto. Luego hizo Sabrina, hizo leyendas de pasión. Sí, sí. Tuvo su momento, pero no... Es que era una belleza rara. Y hace poco, hace unos años, hizo una película en España sobre la dama de Éboli, puede ser. Se operó fatal. Ah, sí. Era ella, además. ¿Era ella? Sí, era Julia Ormon, ya bastante mayor. Ya mayor. Le daba una idea a Genevieve Buchholz. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Lo gracioso de esa peli es que la dirigió el de Aterriza Como Puedas. Es algo que nunca acabas de acostumbrar. ¿Algo que decirnos de vuestros podcasts? Pues, seguimos ahí y todo el mundo y todos los oyentes nos dan buenos comentarios, con lo cual nosotros abundamos en ello. Este domingo, ¿saldrá uno nuevo? ¿Sobre? El Protegido. El Protegido y las películas de Shyamalan. ¿Dapar un poco a Shyamalan? Sí, 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 sí. Bueno, pues gracias a los dos. ¿Y cesta de Navidad? Lo que le faltó al Protegido es esta cesta de Navidad. Bueno, imagínate. Claro, porque no conocen el jamón. Es que van por ahí, mundo adelante, no conocen el jamón. El jamón de guijuelo, siete kilos, siete kilos y medio. Más el vino aljibes, más el cava de Bodegas Escudero, más el aceite de oliva virgen, más, atención, todo lo de los aperitivos de Ana María, o sea, las anchoas, los mejillones. Y este año, las sardinillas en aceite, o le omega 3, que eso es una novedad de este año. Más el turrón de Gijona artesano, más la torta imperial de Alicante, más dos pastillas de chocolate ecológico, pero de lujo, de lujo. Más, y esto ya es el colmo este año, una suscripción anual gratis a Frick Sole. Esto es un regalazo, para los cinefiles. Esto es, pero impresionante. Bueno, esto son, es bastante barato, yo creo que para lo que tiene, está tirado, 240 euros, con todo incluido, los gastos, el IVA, todo, y 230 si son del Club Libertad Digital. ¿Y dónde llamamos? Al 984 1028, 984 1028. Yo calculo que la semana que viene, esto se acaba, porque ayer ya se había vendido más de la mitad. De manera que, espabínense, porque luego eso de, es que yo soy del Club Libertad, ya, ya, y yo, y yo, pero como se me pase el arroz, se me ha pasado. Nos vamos al Black Friday de Mundo Natural, Federico, ya verás que descuentos nos cuentan. Para ir con el carrito, echando frascos. Mira el chocolate de Vivani, con un 10%, entre otras cosas, vaya regalazo, ¿no? Sí, sí. Es la mañana de Federico, es radio.